como andan hoy estamos haciendo una instalación a domicilio prácticamente podría decir una boquilla de limpia para brisas de lo que es estoy buscando la herramienta no la encuentro un chingala de g donde chingala de g aquí debe venir ya me acordé dónde está qué tal no me acordaba que está vamos a ocupar un desarmador y unas pinzas de punta este de un ave o de un ave o vamos para que le damos en el racket club se miren las ya están las señoras echando este tenis en lo que bueno uno tiene que chingar lea ya saben así son las cosas que dejó el carro lavándolo chalala chalala y bueno vamos a ver ahí está el chingá inyector que vamos a cambiar o boquilla o chisguetero como ustedes le quieran llamar sal sal de ahí tienen música ambiente ahí en hasta cumpleaños y toda la cosa hay hasta con perfume de gardenia se avientan acá los cumpleaños se entra 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 y no te salgas ahí está ya quedó ahí puesto en su posición el buen inyector esto se rompen mucho en el ave o van a listo ya nada más nos aseguramos que no quede mierda ahí adentro no quede nada que obstruya listo lo conectamos y vámonos a la chingada de aquí quedó ya nos vamos a la chingada aquí misión cumplida y bueno pues ya se la saben mis hermanos esto es lo del día a día o el tema de los carros aquí en su canal adiós todos ustedes no olviden suscribirse a compartir y nos estamos viendo en próximos videitos bye adiós todos ustedes adiós todos ustedes